Caminaré Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Si me levantaré Volveré junto a mi Padre A ti Señor Elegro mi alma Tú eres mi Dios y mi Salvador Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Día mi angustia Día mi pena Dime la gracia de tu perdón Si me levantaré Volveré junto a mi Padre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cosa tu rostro Oye mi voz Señor Dime la gracia de tu perdón Si me levantaré Dime la gracia de tu perdón Volveré junto a mi Padre Dime la gracia de tu perdón Sala mi alma Dime la gracia de tu perdón Dime la gracia de tu perdón Si me levantaré Dime la gracia de tu perdón Volveré junto a mi Padre Dime la gracia de tu perdón Dime la gracia de tu perdón Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, vuelve Señor, vuelve a nosotros, somos los hijos de la ciudad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti Señor, elevó mi alma, tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Día mi angustia, día mi pena, dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi corazón gusta tu rostro, oye mi voz, Señor, te entera. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sala mi alma, mi corazón, porque me quedé, Señor, contra ti. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Vuelve Señor, vuelve Señor, vuelve Señor, somos los hijos de la ciudad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Caminaré. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. 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 Mi Padre, a ti, Señor, en el mundo, mi alma, tú eres mi Dios y mi salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, mírame a tu luz, mírame a mi pena, dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, mi corazón cruzando un rostro, oye mi voz, Señor, en piedad. Si me levantaré.